Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos con los destacados. La Coordinación de Bienestar Estudiantil organizó una clase magistral de ajedrez y una charla técnica sobre entrenamiento para jugadores en el ámbito educativo. La charla estuvo destinada a los estudiantes universitarios y público en general que practica este deporte y la disertación a cargo de Benjamín Mela, reconocido entrenador y jugador de ajedrez. Con una gran convocatoria se realizaron las Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos en la sede de la Escuela para la Innovación Educativa. Asistieron bibliotecarios, archivistas, museólogos y docentes de todos los niveles. El Consejo Académico de la UNCE organiza el taller Comprender y Producir destinado a los ingresantes para el año 2017. Este taller que será de modalidad presencial iniciará en breve y dialogamos en esta oportunidad con los docentes a cargo. Estos encuentros que van a estar destinados a todos aquellos jóvenes que quieran ingresar o que quieran iniciar sus estudios universitarios en el 2017. La plataforma ya está habilitada en el campus virtual de la universidad. Tienen que ingresar por unidad académica donde van a indicar Universidad Nacional de Santiago del Estero y en el campo donde se indica qué carrera tienen que elegir van a escoger el curso que ya está listado, denominado Alfabetización, dos puntos, Comprender y Producir. En general van a ser ocho encuentros a partir del 10 de septiembre y siempre con la modalidad de taller. La idea es interactuar, generar espacios de construcción, generar espacios también de producción en donde todos podamos participar y en donde fundamentalmente reflexionemos sobre nuestros propios procesos de comprensión y producción, en este caso de producción académica. Sí, nosotros queremos invitar a todos los jóvenes que aprovechen a inscribirse antes del 10, que es la fecha de inicio, el 10 de septiembre, que aprovechen a inscribirse porque cada grupo va a tener no más de 30 alumnos. Entonces, para tratar de poder conservar ese formato taller, que es lo que nos proponemos, que es lo que mayor beneficio les va a brindar a los alumnos. En la Escuela de Artes y Oficios iniciará hoy un curso de aprendizaje para violín a cargo del músico Julián Migueles. Bueno, hoy comienza a las 18.30 hasta las 21.30 un curso denominado Folclore para Violín, que está destinado para todo el público en general. Todo esto va a transcurrir allá en el Sanjón, en la Escuela de Artes y Oficios. Es un curso que dura cuatro meses y los contenidos son básicamente chacareras, zambas, gatos, vidalas, de reconocidos autores santiagueños. Es un curso que le pertenece a Pablo Aznar, es un amigo mío, violinista, el cual yo estoy desarrollando y tratando de transmitir un poco de ese conocimiento que tengo del instrumento, del violín, y bueno, apoyado por este tipo de método. No es un requisito fundamental saber sobre el instrumento, sí tenerlo, tener el instrumento y tener ganas de aprender a desarrollar un poco de la técnica del instrumento y del folclore. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Nos encontraremos en la próxima emisión de InfoUns. InfoUns